El señor Víctor López López está con nosotros. Pase por acá, por favor, a donde podamos escuchar su voz y la razón por la que nos visite, Víctor. Buenos días. Buenos días. Dígales, dígales, ¿qué ando haciendo? Bueno, pues, la intención era visitarlos, pero en compañía de mi amigo que viene de Querétaro. Desde luego que no es de allá, por cierto, somos amigos desde hace más de 50 años. Nos conocimos en el barrio de San Joaquín, Tacuba. Pero ahora que me hizo el favor de visitarnos, está en la casa con su familia, una hija y sus hijos. Y me pidió esto, precisamente, que lo trajera a conocer, a conocerlos. ¿Cómo se llama él? Eulalio León Rivera. Ah, pues, que pase, don Eulalio, para que nos diga por qué razón, déjele su lugar tantito. Don Eulalio, ¿por qué razón quería usted llegar a este programa? Buenos días, antes que nada. Buenos días. Pues, señor Aclor Martínez, tengo muchos años de conocerlo a través de la radio. Es más, a usted lo conocía personalmente cuando fue a Querétaro. Y amablemente me regaló un calendario donde estaba todo su elenco. Ahí, este, fotografiado. Allá anduvimos. Sí, fue con la señorita Rubí Esmeralda, el Uriangato y varias personas más que estuvieron por allá. Y tenía yo esa inquietud de, pues, venir personalmente aquí a visitarlos. También, como ya últimamente, pues, ya no escucho muy bien ahí su señal, tenía yo esa inquietud de venir a visitar. Cuando me fui yo para Querétaro, este programa fue un enlace con mi padre, que en paz descanse, que él estaba aquí en México. Y por medio de este programa no teníamos ese contacto. Ya cuando se cambiaron de lugar, que se nos perdió la señal, pues, seguido me estaba llamando, preguntándome que cómo localizarlo. Y hasta hoy se me, se me concedió poder venir a saludarles a todos. Y, pues, como dicen, ya puedo morir tranquilo. Ya los conozco. Qué bonita frase, dedicada a este grupo. Es que entonces nos transmitían en Querétaro, en aquella época. Por eso, don Eulalio hace referencia a eso. ¿Y qué quiere que le canten ahora que está aquí de visita con nosotros? ¿Qué le gustaría a lo mejor? Es posible. Qué falta me hace mi padre. Déjeme ver esos rostros, interrogados con una mirada. Está difícil, ¿verdad? Está difícil, fíjese. Sí. ¿Oíste? ¿Cuál otra se le ocurre? La de... La de Guanajuato. La de Guanajuato. Caminos de Guanajuato. ¿Tierra de mis amores o Caminos de Guanajuato? Caminos de Guanajuato. Ah, vaya ya. Ahora ve, Tamagochi. Monte Bravo. Dale, pues. Monte Viril. Sí. Para agradecer la visita de Víctor y don Eulalio. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. Monito león, guanajuato, su peria con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allí en mi león, guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro, del cumilete. Con suelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí nomás tras lomita, se ve Dolores Hidalgo. Yo ahí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado. Carlos González, el tabacoche. Hizo voz de charro. Una mala voz. No, las patas también. No te has fijado tú, pero nosotros sí. ¿Cuál es el significado de Guanajuato? Sí lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué se llama así, pues? Es este lugar de ranas. Sí, sí. El dulce típico de Guanajuato. Este, la cajeta. No. No. Ya te desviaste. Pues sí, pero también está en Guanajuato. No, está lejos. El dulce típico de Guanajuato. Ey. La capirotada, no. No. Chale. No, no da. No. Chale. 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 Chale, chale. Chale, chale. Ay. El champurrado, ¿no? No. Te están dando ya un norte. Sí, ya me dijeron. Chale. ¿Qué dijo Manelí? Chale, ¿no? Pues sí. Chale. Chale. O sácale por ahí. Chale. Chale. Charamusca. Chale. ¿Quién le dijo? No. Sí, sí. Alguien dijo. Pues sí, Manelí. Aquí como que llegó un rumor. La charamusca. La charamusca. El platillo de Guanajuato. No. Las enchiladas mineras, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. El platillo típico. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Ah, ¿qué más? No, pues hay que visitar, este, las presas. Sí. Tiene, tiene paseos muy bonitos en sus barrios, callejoneadas. ¿El teatro, cómo se llama? Este. Sí. El segundo teatro bello en México. El primero es Bellas Artes. Pero el segundo está calificado como el segundo en belleza arquitectónica. No, yo no me acuerdo. ¿No? No. No, porque querías más. No, sí, ya. Ja, 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 ja. Híjole. ¿No es el que está enfrente del parquecito? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El degollado? No. 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 Yo también iba a decir eso, pero me acordé que no, dije. No, este. Fríos. 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 ¿No? No. Ay, Karen, hijo. Qué vergüenza. Sí, pues sí, la verdad, sí. Sí, porque es uno de los más grandes héroes de este país. Este. No es Hidalgo. No es Morelos. No es Morelos. ¿Quién queda? Este. Este. Ay, hijo. Fue presidente, ¿no? Sí. Fue gobernador. No te olviden, no, eh. No. Fue gobernador del estado de Oaxaca. Ya. Ah, ya. Ja, 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 ja. No, bueno, hay dos presidentes de Oaxaca. Ah, sí es cierto. Benito Juárez. Pues es que el. Sí. Juárez, Juárez. Ah, Juárez. Teatro Juárez. Teatro Juárez. Sí, está muy bello. Eh. Bueno, todo ahí es, es, no sé, como un cuento, ¿no? Sí. Los túneles. Ahí fue la hazaña de la alhóndiga de granaditas. Eh. Y el minero aquel que se puso una piedrota en la espalda. El. ¿Cómo se llama? El qué, el qué, el qué. El qué. El qué. Ese. Uy. Te estás reprobando tu examen de guía de turistas. Sí. De Guanajuato, ¿eh? El que está en la estatua. Pípila. Eso. Sí. Donde que mis abuelos si eran de por allá también. Ah. Sí. Sí, también. Pero ellos eran de Dolores y tal. Sí. Las minas. ¿Se pueden visitar algunas minas? ¿Cómo están ahí las carreteras abajo de la tierra? No, no. Eso es raro, ¿no? No, no. No lo ves en cualquier lado, ¿no? Ah, los túneles. Sí. Casi no ves carros afuera, casi no, no hay mucha circulación. No, pues no hay espacio. No. Casi todos andan, este, como topos. Y casi no ha cambiado mucho las, 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 todo el, todo el paisaje, ¿no? Estaba viendo una película de, de esta, Rodores del Río, que se llama Bugambilia. Ajá. Ajá. Y ahí se ve Guanajuato y casi es exactamente igual, vas y lo encuentras de la misma manera. Sigue, ¿verdad? Sí. Ahí se, se congeló el tiempo. Sí. Como ciudad colonial. Hermosa. Porque no ves anuncios, no ves así, como en otros lados, ¿no? Oye, y esos que están corriendo por abajo, ¿no? Los carros, y chicos se van en la mera entrada. Y quería ver que un carro saliera, ¿no? Por ahí. Ah. Y cuando cortaba una colona de carros, ¿sabes que era entrada? Sí. Y estaba por la mera en medio de la entrada. Yo creo que este quería ver que los carros que estaban pasando, uno tenía que salir por ahí. Pero era entrada, para entrar al túnel. ¿Quién estaba estorbando? Pues estaba en la mera, en la mera pasada, estaba en la cola de carros atrás de él. Es que... Y como tiene cara de policía. No, es que yo estaba asomando porque oía mucho ruido, ¿no? Y me paré y estaba yo, pues aquí no ha de haber carros, ¿no? O si viene alguno me quite, estaba yo asomándome. Y ya trae el colonón de garrafía. Y hay un finicular. ¿Un qué? Finicular. ¿Un qué? Finicular. ¿Un qué? Sí, ¿no? ¿Le está cambiando el nombre? Pues, no sé. Es como una especie de teleférico que vaya sobre un riel. Sí, pero ¿cómo dijiste hace rato? Finicular. No. A lo mejor no lo conocemos. No, no. Estás inventando otro aparato. Ay, no recuerdo cómo se llamará. A lo mejor sí lo estoy viendo. ¿Cómo va la canción que le dedicaron? Ay, no. No, no recuerdo. Funiculi, funicular. La italiana. Sí. Finiculi. Fini... Fini... Finito. No, no recuerdo cómo se llama. Díganle cómo. Estoy confundiendo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Funicular. 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 Todos estamos locos. Y más ustedes por cantar eso de que dice, la vida no vale nada. Ay, al que interpretó eso, que lo lleven al manicomio. Es que de veras hemos llegado ya al poco respeto por la vida humana. Al grado de que no vale cualquier día muertos por aquí, muertos por allá, tumbas. Por aquí. Por allá. En simples hoyos cavados en el cerro, en el campo llano. Y de veras, fue un pronóstico de José Alfredo Jiménez, pero él mismo yo creo que nunca se imaginó. No, ni idea tenía de esto.